¿Qué es la calidad de vida de Antioquia? De 704 mil habitantes. También es importante decir que en esos 283 kilómetros cuadrados contamos con 30 mil unidades productivas. O sea, que es una región muy próspera y algo que hay que resaltar, que ya sus alcaldes, sus 10 alcaldes, Norte, Medellín y Sur, vienen trabajando muy articuladamente. Ya saben que no solamente su municipio tiene que crecer, sino que es la región la que tiene que crecer. Entonces vienen trabajando mucho en Ciudad Región. ¿Y el por qué? Porque hay problemáticas que son comunes. La movilidad es común para todos los municipios. El medio ambiente. ¿Para qué trabajo en la parte ambiental si municipios vecinos no lo hacen? Entonces es un trabajo que hay que hacerlo muy articulado. Lo mismo, la parte de educación y la parte de seguridad. Son problemáticas que hay que tratarlas en forma conjunta y como ciudad-región. Los territorios tienen que crecer, pero en una forma armónica y responsable, hacia todos los factores. Con buena educación, con buenos colegios, con buenas clínicas, con buenos servicios públicos. ¡Gracias!